Fui en algo. Amén. 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 Su colección se va a keluar el próximo año. Estoy viajando y trabajo por todo el mundo. No hay diferencia entre su colección o una colección de diseñadores de Milán o Nueva York. Para Valenzuela hay dos sentidos en la parte femenina, siempre hemos trabajado una parte experimental y una parte comercial Es muy importante tener un concepto y un punto de partida, simplemente partimos de una idea que es el magnetismo y esta idea la vamos madurando y la vamos llevando hasta que dé forma a todas estas piezas que vamos a ver en la colección Valenzuela 2013 Y es acá cuando la marca decide hacer más una mujer elaborada en cuanto a estructura y no una mujer vaporosa Los rasgos masculinos siempre tienen que estar para Valenzuela en la mujer Y es aquí donde la mezcla del lujo y la mezcla de lo cosmopolita y lo contemporáneo empiezan a tomar forma Es muy importante también la estructura arquitectónica de todas las prendas Estamos jugando básicamente con unas estructuras internas Tenemos unas telas, un material que es muy noble para la mujer como los chifones de seda, las muselinas de seda Esto nos permite tener en una parte estructura y en otra parte las fluidas que necesitamos para que la mujer tenga la feminidad y tenga ese secreto que ella siempre ha buscado Y es un poco ser sensual pero sin perder el carácter Entonces yo creo que aquí hay una mezcla muy interesante entre la atracción y la estructura ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Summer time And the living Is easy Fish ¡Gracias! Oh, baby, don't you cry Now you say you're lonely You cried the long night through Well, you can cry me a river Cry me a river I cried a river all over you Now you say you're sorry For being so untrue Well, you can cry me a river Cry me a river Cause I cried, I cried, I cried a river over you You drove me, nearly drove me out of my head Why, you never shed a tear Remember, I remember all that you said Told me love was too bleeping Told me you were through with me And now you say, you say you love me Well, just to prove you do Come on and cry me a river Cry me a river Cause I cried a river all over you Tip-toppin', I was tip-toppin' Tip-toppin', in the dark Tip-toppin', I was tip-toppin' Tip-toppin' in the fire The sound of the leaves when my feet hit the ground The sound of the leaves when my feet bounce around In the dark The sound of the leaves when my feet hit the ground The sound of the leaves when my feet bounce around In the dark, in the park ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!